Los Thunders de Oklahoma City pusieron fin al suspense de la eliminatoria de la primera ronda de los play-off al vencer 103-94 a los Rockets de Houston en el sexto partido y conseguir el pase a las semifinales de la Conferencia Oeste con marca de 4-2 al mejor de 7. Después de haber comenzado la eliminatoria con ventaja de 3-0, la baja por lesión del base estrella Russell Westbrook se notó y los Rockets se aprovecharon para forzar el sexto partido tras colocar la eliminatoria 3-2. Sin embargo esta vez no pudieron con la inspiración encestadora del alero estrella Kevin Durant que logró 27 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. La buena labor del escolta Kevin Martin como sexto hombre y el base Reggie Jackson que ocupó el puesto de Westbrook fueron importantes en el triunfo de los Thunders. Mientras que el ala pivo congoleño nacionalizado español Sergi Ibaka logró 10 puntos, 7 rebotes y 2 tapones. Ahora los Thunders tendrán que enfrentarse en semifinales a los Grizzlies de Memphis donde juega el pívot español Mar Gasol que ganaron la eliminatoria 4-2 a Los Ángeles Clippers. La jornada de la NBA también dejó los triunfos de los Knicks de Nueva York y los PS de Indiana que lograron sus respectivos pases a las semifinales de la Conferencia Oeste. Desde el Toyora Center de Houston les informó Marcelino Benito de la Agencia EFE.